Los saludamos desde el Coliseo Bernardo Caraballo, ubicado en la ciudad de Cartagena de India. Crisis hídrica y transición energética, prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro. Quiero decirles que lo más chévere fue que respondió a cada una de las inquietudes. Con una agenda intensa, este 12 de abril el presidente Gustavo Petro, durante sus diferentes actos. Entrega de ecoparque solar a cargo de ecopetrol. Congreso Naturgas 2024. Entrega de equipos médicos básicos y cabildo abierto. Destacó la crisis hídrica y la transición energética como prioridades del gobierno colombiano. En Bogotá hace tres años, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá viene observando sin contarlo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó la urgente necesidad de abordar la crisis hídrica y climática que afecta a Bogotá y enfatizó en la importancia de la transición energética durante su intervención en la inauguración del ecoparque solar en la refinería de Cartagena, el 12 de abril de 2024. Durante el evento, el mandatario reveló que el embalse de Chingaza, fuente crucial de agua para Bogotá, ha visto disminuir sus niveles de manera consistente durante los últimos tres años. Sin contarlo, que los niveles del envase de Chingaza venían estructuralmente disminuyendo de un mes al otro, de un año al otro. Esta situación resalta los desafíos que enfrenta la región en términos de sostenibilidad ambiental y gestión de recursos hídricos. Bogotá se jactaba de su abundancia de agua y de la calidad de su agua potable y hoy el embalse de Chingaza no tiene agua, declaró Petro. Esta crisis contrasta con la imagen previa de Bogotá como líder en el debate sobre el cambio climático y la gestión territorial enfocada en recursos hídricos. Hasta llegar a este punto el más bajo, que el agudizado fenómeno del niño por la crisis climática lo puso en el fondo. El presidente cuestionó también si la superintendencia de servicios públicos estaba al tanto de la gravedad de la situación, lo que sugiere una posible brecha en la gestión y monitoreo ambiental del país. Por otro lado, Petro inauguró la primera fase del ecoparque solar en la refinería de Cartagena, un proyecto pionero en Latinoamérica. Este parque cuenta con una capacidad de 22.1 megavatios y se espera que reduzca las emisiones de CO2 de la refinería en aproximadamente 21 mil toneladas anuales, lo que contribuye significativamente a la disminución del impacto ambiental de la región. La construcción de la planta solar, que involucró a 370 trabajadores de la región Caribe, incluyendo a 185 mujeres, no solo representa un avance en términos de infraestructura energética, sino también en inclusión y capacitación laboral. Y toda la transformación tecnológica alrededor del gas la podemos desarrollar, quizás más de lo que hoy existe. Estos esfuerzos reflejan un modelo de desarrollo que busca equilibrar el progreso económico con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. El presidente Gustavo Petro aprovechó la ocasión para hacer un llamado a Ecopetrol, instando a la recién nombrada Junta Directiva a acelerar la transición hacia energías limpias, incluyendo el potencial hidroeléctrico en regiones como La Guajira. ¿Qué le pasa a Ecopetrol que está anclada en la economía fósil y no da pasos rápidos hacia la economía limpia?, cuestionó el mandatario. Porque indudablemente hay que reemplazar todo lo del carbón y todo lo del petróleo. Entonces les propondría una mesa para hablar, echar los números, mirar cómo transformar las termos en energías limpias. Esta crítica se enmarca en un contexto más amplio donde Colombia busca posicionar a la energía verde como eje central de su política energética. La iniciativa de Ecopetrol de generar hidrógeno verde, además de las inversiones en energía fotovoltaica, son parte de los esfuerzos del gobierno para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. ¿Cómo transformar en el tiempo la industria del gas natural en la industria del hidrógeno verde? Que matemáticamente es unas moléculas de CO2 que van a la atmósfera, a cero moléculas de CO2 que van a la atmósfera. El presidente concluyó su intervención destacando la importancia de una gestión más eficiente y consciente del agua y los recursos naturales, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas como Bogotá, que están en riesgo inminente de enfrentar una severa escasez de agua. Este conjunto de declaraciones y acciones subraya la urgencia de un cambio en la política ambiental y energética en Colombia, así como la necesidad de una respuesta coordinada y a largo plazo para asegurar la sostenibilidad y el bienestar de sus ciudadanos en el futuro. Yo quiero decirle que nosotros también estamos en, por ejemplo, la integración vertical. No funciona porque contratan con los hospitales públicos los servicios de menos renta. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial para nuestro gobernador en la transformación de la salud de Bolívar y de su capital, Cartagena. ¡Petro! ¡Amigo! ¡El pueblo está conmigo! ¡Petro! 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 Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primeramente le doy la gloria y las gracias a mi Padre Celestial por permitirme estar con tan gratas personas. Y seguiremos estando apoyando este cambio que se quiere al sistema de salud. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.